Al exhortarlos a mantener la unidad, el dirigente nacional de Morena Mario Delgado hace un llamado a los aspirantes de su partido a la candidatura por la presidencia de la república a tener una contienda fraterna rumbo a la elección de 2024 porque no son adversarios. En entrevista con El Universal, el líder morenista recalca que ninguna ambición personal, por legítima que sea, puede estar por encima de este proyecto. Entonces que todos actuemos con la responsabilidad que nos toca, subraya. Los referendos en adhesión a Rusia iniciaron ayer viernes 23 de septiembre en Lujansk, Kherson, Zaporilla y Donetsk, zonas ocupadas en Ucrania. Autoridades locales denunciaron que se participa a punta de pistola. La consulta continuará hasta el martes. Kiev y Occidente tacharon el ejercicio de falso y prometieron que nunca reconocerán el resultado. Desde la ONU señalaron nuevas pruebas de crímenes de guerra rusos. Aunque México yace en una zona de alta actividad sísmica, la colocación de seguros crece menos que antes, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La autoridad esperaba que el sector de seguros y fianzas creciera 5.1% en 2022, pero ya no lo ve posible luego de que el mercado se contrajo 3.4% a junio de este año, tras expandirse 6.6% en el mismo periodo de 2021. Mantente informado en la versión impresa, en el portal y en las redes sociales de El Universal.